Se llama Maldito tu Recuerdo A veces creo que ya la he olvidado Que hoy sin ella puedo continuar Llega en la noche su recuerdo Se roba mi silencio y hasta rompo a llorar Entonces me refugio en mis amigos Me lanzará la noche y el alcohol Y a veces me sumerjo en la botella Pero me acuerdo de ella y vuelvo a repetir Maldito tu recuerdo El perfume de tu cuerpo Los besos que aún te tengo y no te di Maldita tu mirada Que hoy día vale nada Y ayer no era todo para mí Para mí ¡Oh! ¡Oh! Vengo a conocer nuevos amores Llegó el momento ya de sonreír Y dicen que el pasado está pisado Pero no te he olvidado Me vuelvo a confundir Maldito tu recuerdo El perfume de tu cuerpo Los besos que aunque te quino te vi Maldita tu mirada Que hoy día vale nada Que ayer yo era todo para mí Para mí Maldito tu recuerdo El perfume de tu cuerpo Los besos que aunque te quino te vi Maldita tu mirada Que hoy día vale nada Que ayer no era todo para mí Para mí Maldito tu recuerdo Que ahora mismo es todo y nada Para mí Maldito tu recuerdo Muchas gracias Esa canción se llama Maldito tu recuerdo Gracias por escucharla La pueden buscar como Ignacio Un nuevo romántico Y hoy día están apoyando mucho Muchas gracias por apoyar el talento local De hartas coros conocidas Amigos Familia Y la próxima canción También es de mi autoridad Se llama Como quisiera Espero le guste Amor 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 Los viejos siempre escondidas Buscas mil excusas Apago la razón y escucho el corazón Tú tienes la llave de nuestra prisión Las horas se van lentamente, sigues en mi mente Veo tu sonrisa y escucho tu voz Veo tu mirada y muero de pasión Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan toda sola vez Las horas se van lentamente, sigues en mi mente Veo tu sonrisa, tengo la ilusión De tenerte cierta, hacernos el amor Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Como quisiera Como quisiera Muchas gracias por escuchar tan atentamente esa canción Se llama Como quisiera Espero le haya gustado mucho Una canción que se hizo con mucho cariño Con mucho sentimiento Bueno, son mis dos primeras canciones Así que la pueden buscar como Ignacio El Nuevo Romántico En todas mis redes sociales Y ahora nos vamos a ir con unos temas Que son clásicos